Bueno, continuamos en esta panorámica deportiva con una medallita que no la conseguimos, pero tenemos unas cuantas medallitas que lo vamos a hablar con ellos, ahora vamos a presentarlo. Esta medallita que es nada más y nada menos que sí, Chajá, Chajá, son de acá, son del Chajá, son de la tierra. Y aquí estamos, acá estamos con los Lampiños, como los recibimos siempre, siempre los recibimos, ¿con qué? Con un aplauso. Por aquí andan, ¿eh? ¿Por dónde arrancamos? Acá con Diego Gormenzoro. Maestro. Sí, señor. Estás ahí viviendo las cosas, ¿eh? ¿Por qué? Quebracho. Le pedí, le pregunté por qué, dice, siempre estamos juntos. Estás ahí viviendo. ¿Verdad que dijiste, siempre estamos juntos, Gormenzoro? Sí, yo solo le presenté a ese quebracho vos. Sí, yo pregunto. No, pero está bien, yo siempre los he visto juntos, viajan juntos, digo, eso es bueno. Digo, aparte que tienen, digo, debe hacerse en la selección, te haces de amigo, es importante, me parece. Bueno, llegó Pablo, ¿eh? Llegó Pablo, los gurises están mirando para el otro lado, menos para el donde tienen que mirar. Bueno, estamos recibiendo a Silvia. Ahí se va Pablo. Silvia, ¿cómo andás? Silvia Sosa, tesorera, delegada, presidenta de delegación. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Digo, acá, compañero. Más allá de cómo se portaron los gurises en la cancha y todo lo más que vamos a hablar ahora, ¿cómo se portaron los anfitriones para con nosotros, con nuestra delegación? La verdad que quería resaltarlo públicamente porque fue así, digo, se portaron, digo, algo que capaz a nosotros nos falta un poco más, pero desde el momento que salimos desde Paisandú, calcularon los tiempos de espera del viaje, nos llamaron porque demorábamos, nos fueron a esperar a la ruta, nos ayudaron a instalar, nos acompañaron en la concentración, dispusieron el tiempo para que esté toda la delegación instalada, al otro día no pasean por todo Minas. La verdad que es algo a destacar, digo, en lo positivo, digo, y a rescatar y a rescatarlo porque así como hacemos saber cuando nos tratan mal por ahí, digo, hoy, digo, sacaron los ensombreros de la gente de Minas, de la forma que se portaron la gente de la Liga de Minas, y más en la gente, en la persona de Humberto Telechea y Nilsson Suárez, que son dirigentes de la Liga Minuana, y la verdad, un hecho muy destacable, la gente de la forma que nos recibió en la delegación, y al cuartel de artillería número 4, en la persona de José Nozar, que si bien no lo conocí personalmente, digo, también a disposición vía telefónica, si estaban bien, qué les faltaba, siempre con esa predisposición para con los otros. La verdad que lo quería destacar porque de los lugares que hemos estado, nunca nos habían tratado tan bien, y eso que hemos recorrido un poco bastante en nuestros tiempos con sus 15 y ahora con ellos también. Qué bueno, qué bueno. Dijiste de la demora del viaje, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Fue accidentado? Tuvimos dos paradas para descansar un poco, luego hacerle la merienda, y después sí agarramos un accidente en la ruta, que nos demoró unos 40, 45 minutos, que nos llevó bastante largo, se nos hizo bastante largo el viaje, bastante cansador. Salimos a las 1 y media y llegamos a algo de las 9 y algo allá. Bárbaro. Y, vos hablabas de los anfitriones, ¿no? Y toda la alimentación y todo eso, corría por cuenta de la delegación de Paisandú, ¿o era de ellos también? No, 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 ya ese viaje, del momento que jugamos el primer partido acá, el domingo siguiente, ya estábamos programando ese viaje, haciendo los contactos, organizar, consultar, preguntar, digo, para ver qué tipo de almuerzo, qué tipo de merienda, porque a los chiquilines un día partido no se les puede dar una comida pesada, tiene que ser una comida ligera, en la digestión y nutricional también, digo, y llevó, digo, se armó durante la semana, se armó ese viaje para que saliera, o sea, creo, y la opinión la tienen que dar ellos, digo, de cómo estuvo la concentración y la parte de la organización, digo, de todas las comidas, ¿no? Porque se fueron con el almuerzo, se les dio la merienda, se les dio la cena, el otro día el desayuno, el almuerzo, la merienda, y luego fuimos a comer a un restaurante, se coordinó también para que también tuvieran sentados en una mesa cómodamente, digo, pienso que son ellos los que tienen que opinar sobre ese tema, más que nada. De nuestra parte, digo, lo organizamos lo mejor que nos pudo salir. ¿Pagaron el lado también? Bueno, nos ganaron, no solo en fútbol, sino que también como anfitriones nos ganaron, ¿no? Bueno, comencemos, levántese el micrófono, Golmenzoro. Bueno, pero levántese, ¿cómo no va? Esa no era la quinta, no era el número 5. Vos hacé lo que te digamos nosotros ahora. Acá no está el Tony Cáceres para enseñarte a jugar al fútbol. ¿Cómo andamos? Bien, bien, buenazo. Un poco amargado, pero ya lo voy a superar. ¿Ya lo vas a superar? Sí, sí. ¿Pero amargado por qué amargado? Porque perdiste. Y sí. Porque se perdió el partido, se perdió a seguir. Y sí, se perdió. Esperaba mucho más, todos esperábamos mucho más, pero igual no se dio, son cosas del fútbol. El rival juega también. Sí, juega bien. Creo que nosotros jugábamos mejor que ellos, pero bueno, no se dio, no se dio. Sí, los 20, 25 minutos fueron los minutos soñados del Paisandú, ¿no? Sí, la verdad que, ¿cómo es? Que creíamos que en esos 20 minutos hicimos el gol, tuvimos otra chance ahí, claro. Otra, clarita, clarita. Sí, clara. Hició, Miguelito, no sé cómo le pegó con el guanete. Sí, se cayó, no sé qué dice. Pero todas son cosas que pasan y... Sí, sí, por supuesto. Y bueno, después nos controlaron ellos el partido y está ahí nos ganaron. Bueno, ¿qué te ha dicho Quebracho? La verdad que muy orgulloso. Todos. Yo muy orgulloso de Quebracho y ellos orgullosos de nosotros. Y por este esfuerzo que estamos haciendo, que creo que muchos jugadores han hecho esto a lo largo de varios años. Y creo que muchos más también lo van a hacer. La verdad que no es poca cosa. Y bueno, y dando todo por Paisandú siempre. Claro. Bueno, la guadaña comenzó hablando en una punta. En la otra punta, él hablaba del comienzo soñado de los 20 minutos, ¿no? El último minuto no fue soñado para el Bocho Moreira. ¿Cómo andamos, Bocho? Todo bien, Nay. ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Desembuchá, como le decimos en los comentaristas. Le digo a Corol, desembuchá, dale, decilo. Bueno, acá estamos también. Como dijo Menzoro, amargado. Por haber quedado fuera y no poder seguir en el campeonato. Pero se entregó todo, Bocho, ¿no? Sí, la verdad que sí, que dejamos todo dentro de la cancha y no se pudo seguir. Yo he visto jugadas que fuiste protagonista vos. El yo-yo lo que metió desde el suelo tirándose de cabeza. Damian atrás, en el fondo, cuando quedaba bastante... Bueno, la jugada que después la vamos a comentar en el minuto... Yo no sé si está bien expulsado ya o no, pero el del uno, del number one, del cumpleañero. Después lo vamos a contar con él. Pero me parece que se entregó todo. Está bien, uno queda un poco amargado porque no salió lo que se pretendía. Pero nadie puede decir que Paysandú no puso la vitamina H y no puso toda la carne en el asador. Sí, la verdad que sí, que se dejó todo. Y no se pudo conseguir el objetivo que era ganar. Pero dejamos todo nosotros para la gente de Paysandú. Y salimos con la cabeza en alta, como dice. Ah, me parece, Barro. Sí, sí. Frente bien levantado, bien orgulloso de vestir la camiseta blanca, ¿no? Me parece que por ahí pasaba todo. Así es. Pero no se pudo, no se dio. No se dio, don Damián Quebracho. Te vi en algunos cabildos abiertos ahí por mitad de cancha, andabas ahí medio a los empujones. Pero te revolviste bien, no te mostraste demasiado agresivo. No, y bueno. Acerca. El partido... Yo te voy a enseñar a jugar fútbol, te voy a enseñar a hablar por micrófono. El partido se dio así, y bueno, tuvimos varias jugadas ahí que no pudimos concretar. Y creo que ellos lo aprovecharon mejor. ¿Cuál de esas jugadas que vos dijiste, esta era gol y no se pudo concretar? Dijiste, no se pudo concretar varias jugadas. Una de ellas. Y la más clara creo que fue la de Miguelito ahí. ¿Cuándo era 1 a 0? Estaban todavía. Que la tuvo 1 a 0 y estuvo abajo el arco. Golero, ya estaba en el suelo. Y no sé qué hizo, se entreveró, no sé, trompezó. Y le pegó mal y se la dio a las manos y quedábamos con esa. Creo que todos estábamos con esa misma jugada. Que no la pudimos hacer y bueno. Y después nos dieron vuelta de partido y manejaron ello. Como local se pusieron bien. Y bueno, terminó como terminó. Subiste en varias oportunidades. ¿Fuiste al área rival a buscar algún cabezazo de centro, de córner? Sí, en los córneres casi toda su vida. Y tuve ahí en un tiro libre también que la bajé del medio. Que no entró nadie tampoco. Sí. Y bueno, a lo último... ¿Dónde estaban? ¿No te vieron que ibas a bajar al medio? ¿Dónde estaban? Y a lo último ya pasé más arriba. Acá el capitán negocio acá. Me mandó para arriba y ya estábamos en línea de 3. Y quedamos en línea de 2. Y era lo... Era un peligro. Era 2 a 2 o 3 a 1 y ya estábamos jugados. Y me fui para arriba, pero no se pudo hacer nada. ¿Qué te pasó como defensa, como en ese lado que estás jugando, del lado del Yoyo y más a la derecha, Roti? Expulsado Roti. Al rato expulsado el Chicho Villalba. Ya con 9. ¿De ahí qué pasó? ¿Qué se hablaban? Ya el capitán, ¿qué decía de atrás? Y bueno, eso. Fueron dos minutos que... Fatales. Fatales, sí. Para Pesandú. Una expulsión ahí que viene Roti, ya tenía amarilla. Y bueno, la mala suerte ahí. Y al rato Villalba ahí, que lo echaron ahí. No sé si fue bien o no. Pero quedamos con 9. Pero lo estuvimos aguantando ahí el partido. Creo que no fue gran cosa. Igual ellos ahí. Y bueno. Y sí. Yo no sé. El tema es que, Corol, cuando nosotros decimos, vos lo comentaste recién, nosotros decíamos, con el diario del lunes es todo muy fácil. Pero nosotros ante semana manejábamos, ¿no? Ese 2 a 2 en Paisandú, lo que nos podía costar. Y realmente, lamentablemente, se los dio, ¿no? Se dio exactamente lo que... Perder la localía o un empate, que era un triunfo para ellos, y finalmente se le dio el 2 a 1 a ellos allá y se nos ganó. Sí, además creo que Paisandú, dentro de las posibilidades, estaban también, ¿no? Entre Reyes, ganar. Este y... ...con la posibilidad que tenía. Yo, Colocan, Paisandú. No jugamos bien. Acá, con Colocan, no jugamos bien. Más incluso individuales, con los procedimientos que se podían hacer en su momento. Por ahí con la línea 3, cuando también en su momento hizo el chato, empatamos sobre la hora. Pero creo que lo mejor que le pudo haber pasado a estos chicos es la experiencia que dejaron. Recogieron una experiencia preciosa. Recogieron varias cosas. Concentración, viajes. Conocieron lugares, conocieron minas. Algunos viajaron. Los partidos contra Salto fueron, eso sí que fueron los partidos. Algunos jugaron frente a 2.000 personas, que no es fácil. Contra Salto. Contra Salto. Todo el mundo estaba pendiente. Ustedes no creen, era así. Gente que nunca fue al fútbol a ver a su y yo. A mí me tembló, ¿no? Porque la verdad... Y esas cosas son buenas. Hoy el fútbol es así. Si hubiésemos ganado, estaríamos hablando de otra cosa. No estarían acá, estarían practicando. Lo bueno es que se lograron una buena amistad, que hicieron un buen grupo. Y sin duda que creo que jugaron casi toda sesión, de algunos que no pudieron. Pero bueno, yo no estuve en el partido. Yo me comí en la radio. Pero sin duda, era difícil, porque vi un equipo, como dijo Gustavo, muy compacto. Vinten Kuhl, creo que hizo una lectura muy buena rápidamente. Cortar el fútbol sistemáticamente, cuando tenía que cortarlo. Nosotros no lo hicimos en su momento. Y por ahí creo que Paysandú quiso jugar siempre el fútbol, y eso no. Y por ahí creo que Paysandú perdió. Pero, como dijo a veces un entrenador, que no nos gustó cuando Esquivel dijo, ¡Anam! No importa si ganado. Ahí están las imágenes, mirá. Ahí está Miguelito. Gol de Miguel de Berentiel. ¡Gol! ¡Gol de Berentiel! ¡Golazo! Jugaba superlativa. Dejó a Funchi por el camino. Ahí está la pirueta de Miguelito Berentiel para el 1 a 0. Ahí ya estamos repasando las imágenes. Vividas en el Juan Antonio Lavalleja. Allí era un sueño. Era un sueño. No va a congelar ahí. No va a congelarlo ahí. Era un sueño el partido. Hasta los 20, 25, había un solo equipo en la cancha. No se podía creer lo que estaba haciendo. Bueno, creer se puede creer, sí, porque de hecho no fue la primera vez que lo hizo. Ahí el anticipo, mirá. Ahí el anticipo a Negocha, el cumpleañero que se había atajado todo. Ahí... Pero ahí pierde la marca alguien. Ahí... Ahí pierde la marca alguien. Ahí no sé, pero no sé... No sé qué pasa. Vos fijate... A ver, Negocha, ¿por qué saliste? Vamos, Nico Giles, cumpleañero, 17 añitos. Bueno, buenas noches. ¡Fuerza! Salí porque vi... Vi que estaba solo y había... Ya había perdido la marca y la única que me quedé era salir. Estaba lejos, ¿no? Estaba lejos, pero sí, sí, está. Yo creí que no salías, creí que te quedabas en el arco, en la peinada era mucho más fácil. Ya pasó. Sí, ahora... Ya se quedó consumado, pero viste que vos te habías atajado. Todo te habías atajado. Son errores que se aprenden, ¿no? Sí, por supuesto. Mirá, ahí está. Ahí está cuando picia el Chicho Villalba. Era amarilla. Y ahí ya tenía... Ahí va la amarilla. Ahí va la amarilla. Ahí va la amarilla. Y ahí... Ahí no se ve. No se ve. No se ve. Lástima, no se ve. Pero no hizo nada el Chicho. Arrancó hacia él y el pum, se tiró para atrás. Cuando se tiró para atrás, el juez compró, no vio nada el juez. Yo no hablo más de los árbitros, ¿eh? Salgo del estadio en Minas y también los propios minuanos... Bueno, la delegación de Paisandú todos me dicen lo mismo. Me imagino que dijiste de lo... Etcétera, etcétera, etcétera. No, la verdad que yo no puedo hablar más. No puedo hablar más de los árbitros porque son unos pobres tipos realmente. Son lamentables. Pobras personas. Son tan lamentables, pero tan lamentables que uno no puede creer lo que está habiendo de rato. Pero bueno, es lo que nos tocó. Es lo que nos tocó. Voy a seguir la jugada porque en el compacto... El partido que está... Ahí viene, mirá. Ahí viene... Ahí viene... No sale... Germán. No, no sale. No, estaba bien habilitado. No, creo que Falcón no habilitaba. Porque veo acá en el mar. Estaba... Estaba bien habilitado. Germán y Fernández, que no jugó. Jugó Vitancur acá, el hijo del técnico Corón. ¿De cuál, cinco? Jugó. Y este estaba penado. Ah, dio el pase. Este... Y bueno, y jugó él en el lugar y realmente tres o cuatro jugadas se hizo muy buenas jugadas. Muy lindo el terreno. Fue monumental. Pero bueno, ahí estaba. Estoy contigo. Estoy contigo. Estoy contigo. ¿Cómo fue la última jugada? ¿Corner para Paysandú? Último minuto. Estábamos jugados. Ya mandé todo el cuadro para arriba y... ¿Mandé todo el cuadro para arriba? El capitán mandó el cuadro para arriba. Y también tenía que ir. ¿Y tenías que ir? Sí. ¿A buscar el golpe de cabeza o qué? Sí. A lo que sea. A encontrar algún regalo. ¿No crees que te vas a esperar hacia dónde? Por ahí, por la empanada. Estás esperando algún regalo que caiga de una pelota y le pegue de adelante porque con la altura no va a ir a cabecear y con las manos no puede jugar el goleo en el otro área. Sí, pero son cosas que... Fracciones de segundos. Pensé que Miguel le iba a tirar en el área pero la dejó corta y salió un contragolpe. Exacto. Y no está... No tenemos la imagen esa. Y contá. ¿Qué pasó? No, no había nadie y cuando miré salió León corriendo y tuve que salir detrás de ellos. Y vamos... Fui hasta la otra área corriendo y me hicieron fau. Menos mal que te hicieron fau porque ya la pelota había derivado para otra y ya la había tocado y había hecho gol, ¿no? Sí. Pero menos mal que te hicieron ful. Sí. Pero una tristeza porque no se dio lo que... la clasificación. Lo que fuimos a buscar. Pero a la vez feliz porque creo que el equipo dejó todo. Nadie me esquiñó nada y que hice unos compañeros tremendos que es lo más importante en el fútbol. ¿Qué atajadas, Nico? ¿Qué atajadas en ese primer tiempo? Pero monumental atajada. Es más, dijimos en algún momento que había sido antes del gol de Colita, ¿no? De Miguelito. Sí. Y dijimos que había hasta ese momento una jugada superlativa del partido porque fue monumental la atajada. ¿Te acordás de ese golpe de Colita que te la cambia en el ángulo? Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo. Sí, un cabezazo, un centro de la derecha fue y frentazos secos iban en el ángulo y no sé, no sé ni yo sé cómo hice y la saqué justita y por arriba el travesaño. Esa. ¿Y al rato otra más? Al rato, sí. Fueron tres recorridas y la cuarta ya salí desesperado. No, fue la tercera la vencida, fue la cuarta la vencida. La cuarta fue, sí. Y bueno, tuviste que salir, entendías que podía haberle ganado al delantero y sin embargo... Anticipo. Y no, anticipo ofensivo y la perra te entró picando prácticamente sin fuerza. ¿Qué media tenés? Un metro setenta y cinco, tremendo. Un metro setenta y cinco. Un metro setenta y cinco. Digo, es ágil, es agresivo para cuando tiene que haber la marca en el área de Chica, verdad que los arqueólogos realmente son grandes. Tienen todo un futuro, ¿verdad? Digo, siempre es, ¿no? Para dramatizar. Por eso lo traemos a él, porque esto no nos dramatizamos nosotros el fútbol. Principalmente en lo que es en su quince, en su dieciocho, porque aparte conocemos o reconocemos también que hay un trabajo detrás de esto y que por ahí siempre hay alguien que juega mejor que nosotros, que juega mejor que nosotros. Ellos dicen que no porque ellos jugaron mejor que nosotros, pero deben haber ganado mejor que nosotros porque nos ganaron. Ahora, ¿en qué nos ganaron? ¿En cuál está la diferencia? ¿Por qué nosotros no podemos clasificar entre los cuatro? Algo tiene que haber. Digo, yo creo que el Chato en su final, donde se hace un resumen de todas las elecciones, tienen que dar un... un resumen de esta selección. Creo que el Chato sin duda debe sacar lo positivo y negativo. Yo me quedo con lo positivo, que formó un equipo muy bueno, un grupo muy interesante y que por ahí cuando ganamos el primer campeonato estaban todos juntos y siempre estuvieron juntos. Más allá de que por ahí se pudo han ido porque no juegan, se van, porque no juegan más minutos, se van. Y este chico Cucar que jugó pocos minutos por lesión, por un montón de cosas y estuvo siempre y viajó siempre. ¿Sí? Era eso un poco charlar con el Naro antes de ir a la primera, la segunda pausa ya, era ver, este, cómo precisamente, igual que a la alumnación, cómo lo ve él de afuera. Se murió. un poco como titular y cómo vio este partido de afuera con cinco expulsiones que después vamos a ir repasando de las cinco. Bueno, primero que nada, buenas noches. La verdad que de afuera, horrible, horrible los nervios, la emoción, todo junto. Fue un conjunto de sentimientos al ver la selección, los gurises ahí, metiendo. La verdad que de esta selección, muy orgulloso. la verdad que daba gusto verlo. Los primeros 20 minutos yo para mí... Soñado. Cuando hicimos el primer gol, dije, acá ganamos cinco, seis a cero. Y yo creo que nos fuimos quedando de a poquito y justo viene la expulsión de Rotti y creo que ahí, ahí decaímos en un pozo que no pudimos salir, pero a lo, le quiero reconocer que no se jugó bien. Pero lo que metimos fue algo que no estaba escrito. Sano, cuando vos estás hablando del partido en sí, de lo que metieron los gurises, mirándolo de afuera, vos decís que de rato sos autocrítico, decís que no funcionó bien el equipo. ¿Y qué papel juega para vos y tus compañeros que después les vamos a preguntar en una... A ver, ¿qué piensa un defensor de la blanca, un ampiño, cuando parecería que nosotros los mayores exageramos? ¿Qué pensás vos? ¿Qué evaluación le das cuando un árbitro influye o no influye en un partido? Bueno, muchos dicen que no hay que meterse, no tenés que calentarte con los jueces, pero la verdad que yo creo que el juez en este partido influyó demasiado. Yo creo que entramos en esa y así nos fue, ¿no? Terminamos con, si no me equivoco, cuatro expulsados, o tres dentro de la cancha y un suplente. Dos con el técnico, dos a favor. Ah, y el técnico también y por eso, yo creo que a los jueces ya, nada, nada, son lamentables, la verdad, lamentables, pero yo creo que nosotros... ¿Pero te faltaba el respeto o porque realmente por los fallos positivos para ellos y no para eso? ¿Le faltaba el respeto a ustedes? Porque generalmente se habla que por ahí adentro del campo de juego los árbitros son un poco atrevidos, ¿verdad? Son de hablarle un poquito mal de jugador. Y yo creo que hay jueces y jueces, ¿no? Hay algunos que sí que te faltan el respeto, pero hay otros que no, que son bien. Pero bueno, yo creo que primero que nada tenemos que jugar nosotros y después los jueces o ni fijarnos ni siquiera en los jueces. Tenemos que salir a jugar. El Chato siempre nos decía que jugáramos los jueces o los de afuera no importaba. Bueno, está bien. Lo dice el nano Cúcaro, ¿eh? Lo dice el nano Cúcaro y no, con esto tampoco queríamos decir que se perdieron por los árbitros, pero hay una cuota muy aparte, ¿no? De lo que forma la aventura del fútbol, la sumatoria de cosas que después hacen que un equipo, bueno, mengue su producción, ha menguado Paysandú en varias producciones, tiene que ver los árbitros, tiene que ver Paysandú, sí, ahí es un cúmulo. Hay errores también, pero hay imponderables en la aventura del fútbol. Después de esta pausa, la última, ya volvemos con los lampiños aquí en Panorámica Deportiva, ya prontito, a 48 horas de cumplir los 35 años en la 35. Sí, 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 ya estamos, ya estamos otra vez aquí en último bloque de Panorámica Deportiva, recordamos, a 48 horas de cumplir 35 años de Panorámica en la 35. Bueno, Gustavo, creo que hace como 60 años que está en la Panorámica, así que, tiene como 70 y pico de años, imagínate, vive de licencia. Bueno, estamos con, qué cómodo está, Algocha, estás cómodo ahí, ¿no? ¿Estás cómodo? Sí, muy cómodo. Silvia, Corol, también. ¿Dónde estamos? Estamos con los muebles de Peralta, muebles, un juego de living impresionante, si nombrás Panorámica Deportiva, mirá, creo que te cobran, no, la mitad te cobra, Gustavo. Ahí está pasando, mirá, impresionante, el juego de living, colorcito, amarillo, como la amarilla que recibieron, todos estos futbolistas recibieron cartón amarillo, todos absolutamente, eso sí, estoy seguro. Bueno, ahí está, y las isitas de playa, que está el Bocho Moreira, ahí está la guadaña, la muerte, como en Zoro, ahí están también para el juego de patio, pero todo está, todas las tarjetas con un 6%, pero para los juegos de living, un 10% de descuento, 8.500 pesos, con un 20% de descuento, tenés que hablar con Gustavo, pasá hablar con Gustavo, hablá con Andrea, hablá con Robert, hablá con Cristian, allí los Peralta te van a hacer un precio excepcional, pagás en 12, en 24, en 30, hay 36 cuotas, algo que vos quieras, y te lo llevas, te lo sacás, de las manos se lo sacás a Peralta Muebles, así que tenés cualquier tipo de negocio con Peralta Muebles. Y en la ratona, mirá que linda que está la ratona, es enorme, un metro y pico, donde ya está servida los productos, no se va, los productos de Shangri-La. ¡Qué productos, eh! Y ahí comenzamos, ¿con qué comenzamos ahí? Con la pizza con muzarella, con orégano, con orégano, y atrás está la de orilla, la de orilla, el fainá de orilla. Después, muzarella con morrón rojo, morrón rojo, por detrás, no, y ahí está, con tomate, la muzarella con napolitana, las consabidas papas fritas, sos loco, ahí está Gustavo, mirá, y ahí viene la mejor, la mejor de todas, la muzarella con ananá, ¡con lamentable! Gracias, Sofía, gracias, para mí, vos sos bien, estuviste bien, y ahí está, hoy tenés ayuda hoy, y ahí tengo, ¿tengo ayuda? ¿Quién le gusta? ¿El bocho? Bocho, andate nomás, y después tenemos, este, los panchos, paredes por ahí, que hay unos cuantos, con muzarella, con ananá, ay, con morrón también, y atrás, sí, hay ananá también, vos no vas, no, no te gustan los, con ananá se va, y ahí está, con hongos, la muzarella con hongos, y aceitunas, ¡ah, panceta, eh! ¡Con hongos! panceta y aceituna, ¿eh, che? ¡De la mejor! ¡De la mejor! A vos no te gusta nada, Julio, vos, bueno, delivery, 472-20193, Jean Grilat, el lugar para sentarse, estar cómodo, estar con los amigos, saludos para Miguel, para Ángel, para Jorge, para Sofía, la gerente, realmente espectacular la gente, la atención y los productos de Jean Grilat, únicos, 472-20193. ¿Entrenador? Sí. Bueno, hago un... ¿Yo? Más del paneo que está haciendo Sebastián. No. Denle la recorrida rápido, porque ya nos vamos, ¿eh? Sí. Hay que festejar después, festejamiento va a llegar. Este, un año, un año más de... Ramón no, porque Ramón está de cumpleaños, se va. ¿Sí? Tengo que mandar un saludo. El hombre que saca más fotos. Sí. ¿Cuántas fotos tenés? 300 por partido. Calculable. 300 por partido. Sí. Compré una memoria externa, esa es para tratar de poner las fotos, y tengo desde el 2011 hasta ahora, ¿no? ¿Te imaginaste todos los partidos del 2015, 2018, como ese? ¿Qué vaquillo? ¿De vueltas? ¿Desde el 2011, 300 fotos por partido? Por partido. Y le quiero mandar un saludo a mi hermano, que es el cumpleaños hoy, que ya voy para allá, que pronto la salvo, que ya estamos. Bueno. No, yo creo que va a cerrar, lo mío es cerquita, porque creo que los que anduvimos en su 15, en su 18, y el que anduvimos mayores, que tuvimos poco trabajo, Gustavo, este año, no llegamos ni a clasificar, pero bueno, anduvimos alrededor de su 18, por lo menos en su 15 también, tratando de ayudar a Ney y a Bacet, yo siempre estoy orgulloso de estar con nuestros chicos, pero además creo que los que dicen estar orgullosos de tener la camiseta blanca, y creo que es lo más lindo para los jugadores. Y para los dirigentes, seguir trabajando, y que no es nada fácil, y soñar, soñar que antes parecíamos... Y sí, que antes se ganaba más rápido, ahora nos cuesta muchísimo. Soñar, y a mí me criticás, porque yo sueño, me criticás, ¿vivís criticándome? No, yo... No, vos sos soñador de cosas muy grandes. Deliria. Claro, deliria, eso mismo. Gracias Sebastián, carbonero. Gracias Sebastián, carbonero cano. No, pero creo que lo bueno es que por ahí estamos entre los otros, mejores, y siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Y en su 15 estuvimos cerquita y no pudimos, pero bueno, creo que algo nos está faltando, y ese poquito hay que arreglar. Bueno, comenzamos por derecho otra vez, por derecha. ¿Cómo andas, comenzoro? Buenas. ¿Me lo rías un poquito? Más, más ahora todavía que viene. ¡Ah! ¿Te gusta la mesa de Jean Grilat? Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. ¿Te gusta la mesa de Jean Grilat? Mirá vos, mirá vos, mirá vos. Bueno, ¿qué pasa con el grupo? ¿Habías trabajado en un grupo tan, tan lindo como, como este, que formó el Tori Cáceres? Sí, creo que este, creo que todos los grupos de las elecciones que formamos del 2011, con la SU-15, el año pasado, con la SU-18 también, y este año fueron, fueron grupos muy lindos. Siempre conocemos gente nueva que, que nos hace sentir bien. Más con los dirigentes, los compañeros, todo siempre, siempre es muy lindo. ¿Y algún grupo que habían participado cuatro de Quebracho? El primer año fue. ¿Ah, sí? Sí, que fueron cinco, creo que eran. Sí, cinco eran con el Lucas, con Lucas y Luey, que también. Este año... Pero el Lucas no es de Quebracho, es que guay. No, de Quebracho, pero iba a Quebracho, Juan Quebracho. Ahora usted, tres más, Pedro Melnick, ¿no? Sí, Pedro también, no pudo venir hoy. Pedro Virgilio. Seguro que andó. ¿Sí? ¿Todavía siguen? Claro. Siguen. Bueno, gracias por tenerte por acá, Diego. Bueno, gracias a usted por esta oportunidad que la gente nos puede ver también y de Quebracho nos escuchan, también nos escuchan por la radio y creo que mamá y toda mi familia están escuchando esto. Bueno, bárbaro. Damián, lo tuyo. ¿Qué decís del grupo? ¿Cómo anduviste con el grupo? Bueno, la verdad que una experiencia inolvidable, se me partió mucho momento, la verdad que muy lindo, el grupo, la verdad que nada que decir, muy bien, la dirigente, todo lo, el cuerpo técnico, todo, la verdad muy bien, muy lindo el grupo, me quedo muy contento por eso y que llegamos todos unidos hasta lo último también y espero que siempre sea así y eso. cuando te citó el Tony Cáser, vos soñaste que ibas a ser titular indiscutible en esta selección? Y la verdad que no, como todo, hay que pelear el puesto, pero empecé jugando de tipo de suplente ahí. Y esa caravanita te dio suerte. ¿Qué pensás, Damián, fútbol profesional, querés jugar en el fútbol profesional en Paisadú cuando hay un equipo profesional? Y la verdad que quién no quisiera jugar, no, en el fútbol profesional, la verdad que sería lo mejor estar en el fútbol profesional, pero bueno, esperar oportunidades y lo que se dé. ¿Ya cumpliste los 18? Sí, en febrero, hace poquito. ¿Y Diego también? No, hay 100. ¿Así que podés jugar en el fútbol todavía? No, no, cumplo. ¿Te pasas? Sí, me paso. Te pasas. Bueno, ¿y el golerito? ¿Cumplió 17? ¿El año que viene tú? ¿Está en el fútbol o no está? Y vamos a ver, vamos a ver, si seguimos allí, ojalá que el técnico nos hiciera otra vez. Una sola pregunta, ¿sirvió el esfuerzo de viajar todos los días? Sí, ese ejercicio por el amor al fútbol que tenemos nosotros, hace, del 2011 empezamos así a viajar todos los días y sirve, sirve mucho eso. Porque tenés que, qué tiempo vivan, qué tiempo perdían también ustedes, ¿no? Sí. Más allá que jugamos al fútbol, que es lo más lindo, ¿no? Sí, salíamos a las 6 de la tarde quebracho y llevamos a eso de las 10. Y ahora que se viene el frío, pasamos frío, a veces calor, hambre, a veces esperamos el ómnibus con hambre, pero todo el esfuerzo da su fruto, ¿no? Este año no pudo ser, pero el año que viene ya van a venir, las buenas. Con hambre no te vas a ir, ¿eh? No, hoy tenemos veo que hace... ¿Te está mirándole delanado? No, no se mira, se mira y no se toca la delanada. Che, ustedes tienen un ejemplo que es Roque de los Santos que ha hecho esto antes que ustedes y venía también todos los días. En aquellos tiempos era, creo que era más, el sacrificio era más difícil por el tema de la... Dejaba la bicicleta ahí metida en la radial y se ve. Realmente impresionante. Bueno, antes de pasar a la otra franja, a la zurda ahí con Corol. Bueno, Silvia, ¿qué te ha dejado este trabajo? ¿Es inédito para vos el sub-15, la sub-18 trabajar a nivel de selección? No, la verdad que, digo, desde que el año pasado arrancamos con los más chicos, digo, durante esos seis meses, digo, de estar todos los días con ellos, digo, una experiencia única, ahora con ellos también y lo quisimos traer esta vez a los de Quebracho también, digo, ya en otra oportunidad habían estado los de acá, digo, un poco para resaltar el esfuerzo que hacen, digo, lo sabemos porque conocemos desde adentro de andar llevándolos a la terminal, de irlos a buscar, sabemos el esfuerzo que hacen, digo, y lo queríamos tener y resaltar ahora, digo, lo que nos dejan a selección, un grupo de gurises espectacular, la verdad que tanto en sub-15 como ahora su-18, digo, los chiquilines, digo, en sub-15 también había cuatro gurises de Quebracho con otro sacrificio también, digo, y rescatar, digo, que Quebracho siga sacando chiquilines como ellos, digo, personas increíbles, ya de chico demuestran la calidez y la buena persona que son y aparte, bueno, buenos jugadores, digo, una experiencia muy linda, digo, y aparte, digo, es lo que nos gusta hacer, aportar la tarea para, alguien nos preguntó por ahí si, 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 si era bueno dejar mucha cosa que uno como mamá y que tiene familia detrás, digo, da el tiempo, sí, a mí me parece que sí, lo seguí, lo voy a dar, lo di, lo voy a seguir dando por, mientras me lo permitan, digo, lo voy a seguir haciendo, acá desde la liga o donde quiera que esté en algún momento en algún club o algo, digo, y es el mejor tiempo dado para, para, porque sabemos que los frutos a tarde o temprano van a llegar, digo, cuando uno se pone en esta tarea, digo, y en pos de ello, digo, sabemos que, que dan los frutos cuando uno encara una tarea medianamente en serio, como creo que la estoy haciendo. Muy bien, gracias Silvia, nos despedimos rapidito, nos damos de hora, vamos Nano, diga Nano, desembuche. Nada, quería decir que estoy muy orgulloso de poder haber conformado esta selección y la verdad que se formó un lindo grupo y bueno, esperemos que ahora no vas a tocar ver las caras ahora como rivales y no como amigos y bueno, muy contento. No tenés edad para el año que viene, ¿no? No, yo me paso. Primera. No, hasta el amanecer. No, no, yo no, Juventud. Sí, Juventud. Bueno, Bocho, te toca. Tampoco tenés edad para el año que viene, ¿no? No, ya estoy re grande. Ya estás grande. Bueno, nos despedimos, le quiero mandar un beso a mamá, hermana, familia y a la gente allá donde estoy, yo también. Muy bien, Bocho por allá. Yo quería agradecer también al esfuerzo que hacen Ramón y Silvia que me iban a buscar siempre, siempre a disposición de nosotros, al grupo que, y al cuerpo técnico que es muy humilde, la verdad que un gusto trabajar con ellos y a la gente y a la gente quebracho, a tanto Guayú como a Boston River que nosotros llegamos y ellos siempre estaban a radial para buscar. Solo decía a mi familia que siempre fue a todos lados, a Bella Unión como a La Valleja, a Mina, allá, a ver. Bueno, lo despedimos a los campeones del litoral norte con un aplauso, el campeón del litoral norte. Chau, 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 hasta el lunes, próximo Paranámica Deportiva cumpliendo 35 años. Chau, chau. Chau, chau.